...de reintegro por parte de la AFIP. ¿A quiénes les corresponde? ¿De cuánto es el tope? ¿Y a partir de cuándo? En este informe de Martín Mena. Hay buenas noticias para jubilados, pensionados de haberes mínimos y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo. Es que la AFIP prorrogó hasta fin de año el reintegro del 15% cuando realizan compras con tarjetas de débito asociadas a prestaciones de la seguridad social. Se acredita automáticamente en la cuenta previsional que están usando. Se puede usar la tarjeta de débito, también se pueden utilizar los códigos QR. ¿En dónde? ¿En qué comercios? Bueno, lo pueden usar en los comercios de cercanía, siempre para comprar alimentos y elementos de farmacia. Pueden ser kiosco, verdulería, puede ser un supermercado, siempre y cuando ese comercio esté registrado en la AFIP. La actualización del tope pasó de 1.200 a 2.028 pesos mensuales y alcanza las compras de hasta 13.520 pesos por mes. Una medida significativa para el segmento más vulnerable de los jubilados, que son los que cobran la jubilación mínima, que son 37.600 pesos y lo cobra casi el 70% de los jubilados y pensionados. El reintegro tope sube de 2.400 a 4.057 pesos para los titulares de la Asignación Universal con dos o más hijos. Según datos del gobierno, el reintegro lo reciben todos los meses más de 2 millones de personas.